No creas que vengo arrepentido Ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho Que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado Y no vengo a implorarte a ti clemencia Con estilo Omar Rosas Es verdad que en un tiempo yo te quise Te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tornaste como tantas Y jugaste con él como ninguna Es mejor que olvides el pasado Y haz de cuenta que todo ha terminado No lo creas que tu amor ya me hace falta Porque amores como el tuyo me han sobrado No creas que vengo arrepentido Ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo he venido Es muy cierto que yo lo había dicho Que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado Y no vengo a implorarte a ti clemencia No lo creas que te la he venido No lo creas que te lo llevas No lo creas que te lo llevas